Si estás buscando nuevas oportunidades de empleo, prepara tu hoja de vida y no te pierdas mañana la primera feria de empleabilidad de Cali que llega con una amplia oferta laboral. Las citas en el Coliseo de Hockey de 8 y media de la mañana a 11 y media de la mañana. Esperamos la participación de muchas personas y aquí la invitación para que usted le diga a sus amigos y familiares, porque vamos a tener más de mil vacantes, más de 25 empresas van a estar ahí ofreciendo oportunidades laborales. Y vuelvo y repito, importante, vamos a tener espacios para jóvenes sin experiencia y madres cabeza de hogar. Esta jornada que se realiza de la mano de Confenalco Valle, en alianza con la Gobernación del Valle, ya ha tenido espacios en municipios como Pradera y Candelaria. Hemos ido de municipio en municipio para poder buscar jóvenes, madres cabeza de hogar y en general todo aquel que quiera trabajar y emplearse para que pueda aprovechar estas vacantes. Los caleños podrán acceder a vacantes en sectores como comercio y venta, seguridad privada, planta y producción, aseo y oficios varios, transporte y logística, salud, temporales, operativos, atención al cliente y call center.